Y un asunto que hemos seguido desde el principio y que retrata la hipocresía criminal de las feministas de la banda de Yoli Tenacillas. Recuerden ese momento en Valencia en el que en tres sofás posan en plan de escucha Doña Trompetilla, que es de Yoli, así porque dice que lo suyo es escuchar. Ya ha dicho que no se presenta a las elecciones municipales, que ella solo va a ir a las generales, es decir, a las suyas. Y los demás, como están caninos, pues a lo que sea. Pero al lado tenía, a modo de sapo, cancionero, de rana común, tenía a Mónica Oltra. Al otro lado, Ada Colau. Luego estaba Mema, médica y madre. Y había una mora, Fátima Hamed, que dice que el velo es un símbolo de libertad. Y el burkini del ludibrio, supongo. Ese es el comunismo que nos deja Sánchez. Porque Antonio se largará a Washington o a donde pueda. Él no va a perder las elecciones ignominiosamente con la derecha. Dejará que otro se coma el marrón. Y será otra. Y será esta. Pero será esta con la banda de la Oltra. La Fiscalía de Valencia.